Ok, bueno, vamos a iniciar la clase. Esta es una de las últimas clases que vamos a tener en esta semana porque pues igual hacemos otra rutina, ¿no? Nos vamos a correr antes. ¿Qué más hacemos? El maratón, el coca-quil. Esto es como el COVID. Exactamente. Aunque el otro domingo ya estamos que no aguantamos en la noche las piernas. Ok, estiramos un poquito más. Exactamente. Vamos a ponernos las manos a la altura de los hombros y vamos a hacer movimientos sencillitos, ¿ok? Aquí lo que yo les explico es que puedan tener un poquito de aglomeración, ¿vale? Ok, Juan Luma, por favor. Enfrente, enfrente, arriba. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Vamos, mi carne! Ahora, con punta de los brazos, ¿vale? Inspirante. Trañen las dones. Trañen las dones. Respira, sube, baja y despega. Cinco, seis, siete, ocho. Comínalos. Uno, frente, dos. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Frente, lado. Todo fácil. Cerramos piernas. Pasamos una pierna. Adelante. ¡Ven! Para que acá. ¡Ven! 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 ¡Va! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va! ¡Va вас! ¡Va! Baja y sube. Baja y sube. Baja y sube. Baja y sube. Cerramos piernas. Giro. 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 Contraiga la placa. Giro. Recuerda que se caiga la pierna. No importa. Última dos. Tento. Vuelta. Vuelta. ¿Ves? Y ya con esto, la cintura empieza siempre que empieza a trabajar. De hecho, lo que queremos es eso. Trabajar cintura y abdomen. ¿Ok? Cuatro más. Al frente y arriba. Tres. Baja y sube. Baja y sube. ¿Vana? No. Cada vez que estires, finales y salen. Tres. ¿Ok? Baja y sube, sube y baja. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, uno, cinco, seis, siete, nueve, nueve, diez. Última dos. Eso. Dos. Con eso ya tengo. Muy bueno. Dejamos. Dejamos.